¡Vamos a hablar del Torneo Federal A! A pesar de que Sarmiento quedó libre, se jugó la décimo segunda fecha durante este fin de semana. También vamos a ver cómo ha quedado el decano en la tabla de posiciones. Vamos a ver primero una placa para repasar resultados que se han dado de esta décimo segunda fecha del Torneo Federal A. En la zona norte, Crucero del Norte con el debut de Rolando Ricardone. Le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 1. Nueva victoria de Juventud y de Gualeguaychú 1 a 0 ante San Martín. Juventud le ganó a Sarmiento y a San Martín. Después perdió todo el resto de las fechas que van del Torneo Federal A. Perdió a Antoniana con Unión de Sunchales 2 a 1. Esportivo Las Parejas 0, Atlético Paraná 0. Boca Unidos empató con defensores de pronunciamiento 0 a 0. Mismo resultado para Esportivo Belgrano y Douglas Hay. Douglas será el próximo rival de Sarmiento en Pergamino. Ganó el puntero Racing de Córdoba 2 a 1 a defensores de Villa Ramallo. Y empate en 0 entre Gimnasia de Concepción del Uruguay y Central Norte. Vamos a ver una segunda placa para repasar posiciones cumplidas 12 fechas del Torneo Federal A. Racing de Córdoba es más puntero que nunca. 25 puntos. Central Norte quedó con 23 con su empate. Crucero del Norte 22. Douglas Hay 20. Próximo rival de Sarmiento. Por diferencia de goles, Sarmiento también tiene 20. 18 San Martín de Formosa y Las Parejas. 14 puntos. Boca Unidos. Hasta ahí la zona de clasificación de los 8 primeros del Torneo Federal A. Reiteramos, Sarmiento viaja a Pergamino el fin de semana para jugar ante Douglas Hay. Cerramos segmento deportivo en la noche de lunes. Noticiero 9, edición central. Ahora continuamos con más información.